Sí, hoy se está cerrando el último contenedor. Se complementaron unos seis contenedores. Y sí, damos por finalizada la zafra de liebre, que ocurrió con total normalidad. Se recolectaron más de 35.000 piezas. Recordemos que el valor era de 2.000 pesos al principio y después pasó a 2.200, lo cual significó un ingreso a nuestra localidad, a nuestra región, de más de 90 millones de pesos. Así que estamos muy conformes, ¿no? Tuvo un inicio que hubo que destrabar varias cuestiones, pero se pudo acomodar el frigorífico, el acopiador, se liberaron los permisos de provincia y, bueno, hoy la damos por finalizada con buenos resultados. ¿Qué tiempo duró la zafra? Duró 45 días, una semana menos de lo previsto. Pero, bueno, creemos que igualmente es muy positiva. ¿Cuánta gente tuvo la posibilidad de trabajar en esto? Se otorgaron más de 50 permisos. Igual recordemos que por cada permiso hay más cazadores. Y también se genera el recurso económico directamente a las personas que son los que cazan y también hay toda una dinámica en cuanto al comercio local, al consumo de combustible. También se recolecta en otros pueblos, como ser Corcovado, Maitén, lo cual permite que otros pobladores también se sumen a este movimiento importante que nos provoca el tener este recurso disponible. Casi 2 millones por cazador, entonces, por licencia. Es más distribuido, ¿no? Porque recordemos que atrás de cada de ellos son varios, es un grupo, así que va más directamente a las familias, más distribuido, sí. Paula, ¿no hubo inconveniente con los propietarios de los campos, con aquellos donde se habían pedido los permisos? No, eso fue interesante y creo que gracias a los medios también que se difundió mucho esto de que es una casa comercial que se realiza en propiedades privadas, en lo cual se necesitaba este permiso, ¿no? Que a veces era por escrito, se conseguía en el juzgado de paz, funcionó normalmente, era una necesidad la zafra, había mucha disponibilidad de liebres, para los productores también era una problemática y se pudo llevar adelante. Una problemática sí que hay, que ya estamos trabajando en esa para el año que viene, es la diferencia que tiene Chubut en cuanto a las tasas por pieza. Es bastante más alta, duplica a otras provincias y en eso ya se está empezando a trabajar el intendente con el gobernador para poder resolverlo, ¿no? Y que siga siendo competitiva para las próximas temporadas. Bien, y la comercialización se pudo hacer también sin dificultad, digo, aquí funciona el centro de acopio y ahora las liebres que van hacia la zona ya de Faena, ¿no? Sí, las liebres están yendo el último contenedor mañana a la zona de Mar del Plata y el 12 sale el último embarque que se exporta a Europa de esas piezas.